Yo soy Dios de Ney en la jungla Soy pues y juzgado Yo soy Dios de Ney en la jungla Enjuicenme ahora, soy un cadáver en el cielo Desentiente del desenfreno desde siempre El cielo de los cielos de los cielos Ven progreso y semidente Que el congreso no vio, corazón valiente Así que no me llamen, para pronto hacerme Callarme y luego voy a la espalda Hoy queremos lo que venero ¿Quién es Diego? El eterno veraniego Quieren verano, ven enero Lo que dicen, aunque hoy quise ser más sincero Dar un tiro más entero, ser de los senderos del Señor Espero ser lo que lo quieren que sea No existe ley que logre ponernos correa Odio, atractivo es el motivo Son central del monoporio Deberían con saponio Lavarse las encías o sangre fría Abajo el policía abusivo Mientras de providencia barria vive la espía Ya cuantos días pa' que me alcancía ya No tienen a que estar Dicen la gasta y es mierda y la bola es mía Mi antiguo arreglo, una chela fría Lo otro porquería Debería estar el alcaldía, el de la botillería What's up? Decreto el día daño sabático en la jungla Nadie está en punca Al que se alumbra se juzga Domingo, sábados, viernes, es mi semana Ni la orden vaticana toca mi ley soberana What's up? El perro se crió en la selva Su salva Sabe hacerle enfrente a lo que venga Su pata suelta Correa envuelta Gente lerda va de vuelta Disuelta en su mierda En su cuello cuerda cuelga Tu pobre jerga pergama Pa' camban de fuergas Suelta el papel aquel Y ahí Paco pastel Cuidado que algún día salto a su más grande hotel Ve, sigue la ruta el perro La cual más perro Corre borro con los cerros Del filtro de hierro Guarda el fierro, lo encierro Y encierro en su propio error Javier te va a buscar Y a tu mundo causar terror Ahora, date un paseo por la selva Soy Dios y Dios en él En la jungla En la jungla Soy juez y juzgado Dios y Dios en él En la jungla Dios y Dios en él En la jungla Dios y Dios en él En la jungla Los piedras de los caminan callados En la jungla His 상 fueron la jungla La jungla Una jungla Están con discopares, abusan del lado escuro y nadie espera que aclare La ciudad se desmorona, se desploma la fe, por la chucha, la esperanza en croma Las luchas terrenales por zonas no son de nadie, son a suelo, tierra muerta Si los muertos salen caries, infecta, culto sombrío jamás se acaba El de arriba nunca ayuda, los de abajo siempre cagan La ley del más fuerte es la clave, en la calle se clava Si mi baba es la lava, que me toco a partir de la nada Un idioma para en el carro, el perro gana con carra, con veinte garras Sin cielo te cierra el lado, la pana del pan no para pana en primera plana El plan para pintana, pinta más mal en primer plano En palo, pa'l pago que me salgo de quicio, tu multa no funga La jungla no se paga, nunca he dicho yo, me inclino por la ley del hielo Más grande el agujero, tanta aguja pa' que el tuja cuelgue del cuello Eso no es todo, sin globos la boca del lobo, no estás solo Ponlos a todos en punto y codo, el margen de error en nuestro cuaderno El barrio bajo vive un infierno, por nosotros luchemos contra el gobierno Acá hay gato encerrado porque el perro anda suelto, nada y vendiendo sin pedir al vuelto Sin Dios ni ley, en la jungla de cemento, me quiere poner coñar, yo no me trago el cuento Joder puta, júzame, ya he perdido el juicio, que importa la ley, seguimos en el vicio La vida en sí es un suicidio, la ayuda a un fatidio No hay dictador en mi calle, solo una botella de vidrio Mil mapas que han escapado de la carrera y otros mil mapas que en el listado espera Hay quien sabe por viejo, otro porque se la cortaron Los que la cortaron, camino solo que la chuparon Soy Dios y Dios en él, en la jungla En la jungla, soy juez y juzgado Dios y Dios en él, en la jungla Soy juez y juzgado